saludos chicos y chicas damas y caballeros a un nuevo vídeo para el canal en este caso dedicado al sistema operativo windows más concretamente os voy a mostrar un método para el bloqueo de las actualizaciones del mencionado sistema operativo para todos aquellos que no las quieran no se fíen o prefieran instalarlas manualmente tras buscar la información pertinente como algunos ya sabrán y para los que no os lo comento yo las últimas actualizaciones del sistema han llegado cargadas de fallos problemas de rendimiento o incluso pantallazos azules que han obligado a más de uno a reinstalar su sistema operativo desde cero en parte esto se debe según se dice a que la compañía está redoblando esfuerzos para sacar adelante su nueva versión del sistema el windows 10x pero esto hace que sus últimas actualizaciones sean inestables como a medio hacer aunque está lejos de mi intención hacer leña del árbol caído tampoco veo bien que sea el usuario el que va a pagar por ello más aún cuando casi todas estas actualizaciones son presentadas como obligatorias ojo no estoy diciendo que sí o sí vayan a dar problemas oa destrozar el sistema operativo pero sí que hay muchos casos incluso leídos en los mismos foros oficiales de ayuda de microsoft en los que he llegado a ver que la solución que proponen la reinstalación o esperar nuevas juntas como no sabemos si esto va a afectar o no hasta el momento en el que actualizamos creo que es mejor prevenir así pues ahí va mi recomendación en este caso voy a mostrar lo que yo hago y como para evitar las actualizaciones automáticas en las versiones en las que esto sucede para el ejemplo voy a utilizar una de mis versiones de relite la 2.7 ya que algunos usuarios han comentado la inexplicable resurrección del windows 10 en ellas no obstante el método es válido para cualquier versión del sistema y está aprobado en las de 2019 y 2020 esto consiste en un archivo de registro y un script en formato bat que yo mismo cree podéis ver cómo obtenerlos en la descripción del vídeo si es que estáis interesados en primer lugar el archivo reg se trata de una entrada de registro que cierra los servicios responsables de las actualizaciones para utilizarlo sólo tenéis que hacer doble clic damos así en el control de cuentas de usuario lo mismo en la ventana del registro y aceptar en la que nos informa de que ha sido agregada a la clave no obstante esto rara vez es suficiente así que lo acompañó de un script que vamos a poner en modo inicio con el sistema en primer lugar lo voy a ejecutar para que se vea que funciona vamos al windows update y vemos que aún habiendo aplicado la entrada de registro sigue funcionando esto es porque las versiones del sistema de 2020 la 20 h1 y la 20 h2 esto no es suficiente cerramos y ejecutamos el archivo bat con doble clic habéis visto la ventanita no venga que repito ahora reiniciamos windows vamos a comprobar abrimos de nuevo el windows update y nos dice que algo salió mal que en este caso es justo lo que queremos que nos diga ahora bien para no tener que estar ejecutando el script cada vez que iniciamos o reiniciamos el sistema yo recomiendo ponerlo en modo inicio automático abrimos el explorador de archivos y buscamos o escribimos en la barra de direcciones la siguiente ruta c program data microsoft windows start menú programs start up se equivale a la letra que esté asignada al disco donde está instalado windows arrastramos el archivo bat a la carpeta que se nos muestra y aceptamos la copia del archivo ahora reiniciamos como habéis visto al iniciar automáticamente nos aparece la ventana cmd con la misma tarea que habíamos realizado previamente de forma manual podemos comprobar de nuevo el update y sigue cerrado por vacaciones esta es precisamente la idea aunque esto realmente es suficiente para mantener las actualizaciones automáticas a raya no impide la instalación manual de las que queramos descargar desde el catálogo de update ya que realmente no bloqueamos todas las funciones que realiza windows update solo las que afectan a las updates que instala por su propia cuenta otros temas que dependen de como el cambio de idioma no se ven afectados tampoco incluso podemos ir más allá por ejemplo podemos desactivar o eliminar la tarea de actualización automática desde el programador de tareas aquí vamos a la biblioteca de tareas microsoft windows y en la lista buscamos la carpeta del windows update como veis aquí tenemos una tarea para la reactivación del servicio de actualizaciones damos con el botón derecho del ratón y deshabilitamos o directamente la eliminamos aceptamos y listo otra opción que tenemos algo más agresiva que la anterior es la de impedir que el sistema tenga acceso a la carpeta donde se guardan las actualizaciones de forma automática esta carpeta está localizada en el disco carpeta windows y se llama software distribución está de aquí le hacemos clic derecho propiedades pestaña seguridad y opciones avanzadas aquí en primer lugar debemos cambiar el propietario en este caso existen damos a cambiar en la ventana que se nos abre a opciones avanzadas y en la siguiente damos a buscar ahora aquí yo suelo elegir la sesión actual desde la que esté pepe juan carmen antonio en este caso admin aceptamos volvemos a aceptar y ya tendríamos cambiado el propietario ahora en esta misma ventana seleccionamos la casilla que dice reemplazar propietario en sus contenedores y objetos y la de más abajo aplicamos y aceptamos en las ventanas que nos aparezcan acto seguido damos al botón que dice deshabilitar herencia y a quitar todos los permisos heredados de este objeto aceptamos e igual con las ventanas que nos aparezcan a continuación al hacerlo el sistema no tendría acceso a esta carpeta pero sí que lo tendría el usuario al que pusimos como propietario por si queremos eliminar algo de lo que contenga pero ojo esta carpeta no sólo almacena las actualizaciones del sistema en ella también se guardan otras cosas como las descargas de la tienda de microsoft así que no recomiendo hacerlo a no ser que estemos utilizando una versión de windows 10 sin tienda o simplemente no la utilicemos ya que no se podrían descargar las aplicaciones esto es lo que yo recomiendo y lo que yo también hago para el tema de controlar el servicio de actualizaciones automáticas aunque con el servicio bad en inicio automático es más que suficiente podemos con estas dos últimas recomendaciones estrechar aún más el cerco para evitar sustos o sorpresas incluso sería suficiente con hacer esto último que os he mostrado no obstante como es un sistema en constante cambio os muestro las cuatro opciones que yo suelo manejar naturalmente si queréis estar a salvo de este tema sin tener que hacer más que instalar vuestro sistema operativo y funcionar con la confianza de que no se instalará ninguna actualización sin consentimiento os recomiendo utilizar alguna de mis últimas versiones de rl itm para los que utilicéis el sistema original y no queráis sorpresas de este tipo esta que os he mostrado es la vía que yo utilizo y que me ha funcionado en todas las versiones de windows 10 en las que he probado si tenéis o conocéis algún otro método igualmente efectivo os invito a compartirlo en la sección de comentarios para que todos podamos beneficiarnos del conocimiento colectivo sin más que decir por el momento se despide el que os habla dan ratia que os invita a dejar vuestros comentarios donde ya sabéis a regalarme con vuestros likes si lo consideráis oportuno y a suscribiros para estar al tanto de más contenidos hasta más ver mi gente a